Cánticos de júbilo por la autoproclamación del líder opositor como ganador de las elecciones de Kenia se mezclan hoy con camiones de soldados y restos de neumáticos quemados en los barrios chabolistas de Nairobi, donde los partidarios del aspirante a la presidencia Rayla Ozinga son mayoría. En Matare, una de esas favelas de la capital, miles de personas se echaron hoy a la calle a cantar y bailar. Apenas escucharon que la coalición opositora capitaneada por Ozinga habría logrado la victoria en virtud a unos datos filtrados por fuentes confidenciales de la autoridad electoral. Un ambiente pacífico muy diferente al que se vivía ayer en este mismo lugar. Las calles ardían, se montaron barricadas y la policía dispersó a los manifestantes con disparos y gas lacrimógeno. Hoy los partidarios de Ozinga celebran como victoria una declaración unilateral que carece de validez alguna, a la espera de que la comisión electoral les dé una alegría cuando anuncie los resultados oficiales. Mientras, se siguen notando en los comentarios los odios tribales entre los partidarios de Ozinga de la tribu Luo y los del presidente Ujuru Keniata de la tribu Kikuyu, lo que deja patente que las tensiones tribalistas que nutrieron la violencia poselectoral de 2007 y 2008 siguen todavía muy vivas.